El inicio que siente inmediatamente el ahorrista es el tema número, del bolsillo, el ahorro, el ahorro del 50% de lo que actualmente está gastando. Eso es lo que en forma inmediata siente el usuario. ¿A cuánto están vendiendo ustedes el litro de GLP? En este momento estamos en 24, 50, 25 pesos más o menos está el litro de GLP. ¿Tiene un rendimiento similar a un litro en Afta Super, por ejemplo? Sí, sí, sí. Comparado con la Infinia, tiene mayor octanaje el GLP que la Super. ¿Es equivalente al de...? Sí, es un poquitito menos que la Infinia, sí, sí. Nosotros en este momento partimos de una promoción desde los 36.000 pesos de vehículo colocado con IVA incluido. Es una promoción por la inauguración. Y lo normal estamos en el rango de los 45.000 pesos. Depende, depende también del vehículo si es carburado, que no lleva inyección, por ende no lleva computadora, la electrónica es menor, entonces es más sencilla, menos costo. Pero podríamos decir que entre la franja de los 36 y de los 50, y dependiendo de la capacidad de los tanques, por ahí estamos la franja de precios. ¿Con qué tipo de tanques operan, qué capacidades tienen? Mirá, hay distintos tipos de uso. Tenés el tanque que se usa generalmente para una picapa o un vehículo utilitario, o en algunos casos baúles muy grandes, que es un tanque equivalente a 90 litros de nafta. Ese es el mayor. Después hay otro del equivalente a 80 litros de nafta. Y después hay tanques menores, de 60 litros de nafta. Y la novedad y la posibilidad que tiene GLP, que eso realmente vale la pena, es el tema de los tanques que nosotros llamamos toroidales, que son con el formato de la rueda de auxilio y se ponen en el lugar donde va la rueda de auxilio. Esos son equivalentes a 44 litros o en algunos otros casos 48 litros. Un Gol, por ejemplo, que es un auto con poco baúl, con un tanque de esos anda 330 kilómetros de autonomía. Un rendimiento similar al del tanque de nafta que llevan, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. El mismo consumo en el sentido de la ciudad va a gastar más, en la ruta va a gastar menos porque va a un... Es exactamente lo mismo. Lo que se va a cambiar es el combustible. Es un combustible usado mucho por los taxistas, pero ¿tiene sentido también que lo instale un usuario particular? Económicamente, digo. Que de hecho la mayoría de los usuarios te diría que son privados, particulares. Totalmente. O sea, la ecuación es lo que yo te decía. Esto vas a ahorrar el 50%. Entonces, en la medida en que una persona esté gastando casi, te diría, más de un tanque por mes, te está pagando el equipo. ¿En cuánto tiempo? Y imaginate que una persona consuma muy poco, que son 12, o sea, que son dos tanques, por ejemplo. Hoy, con el precio congelado de las nastas, que sabemos que esto es provisorio. El momento sale de la heladena. No, exactamente. Los argentinos que tenemos algunos años sabemos cómo son estas cosas. Pero aún con el precio congelado y el del gas liberado, porque no está congelado el precio nuestro del gas. Entonces, un vehículo, tenemos que hablar más o menos, 2.000 pesos cargar un tanque de nastas. Entonces, yo te estoy diciendo, cargas dos tanques por mes, estás ahorrando 2.000 pesos por mes. Entonces, alguien que cargue dos tanques, ¿no es cierto? Estaba hablando de 40.000. Entonces, es muy fácil. Esto, en 20.000 kilómetros el vehículo está pago, el equipo está pago. Pero lo principal es que la inversión la hacen una vez, porque hoy tienen este auto, pero mañana cambian el auto. El equipo lo sacan y lo vuelven a poner en el otro auto. No es que queda el equipo que es pura y exclusivamente para ese auto. Entonces, la gente lo cambia. Entonces, una vez al año hay que hacer una verificación anual de todas las instalaciones y renovar lo que es la oblea cuando se lo instala. Y cada 5 años se desmonta el tanque y se le hace una prueba hidráulica y se le extiende la vida por otros 5 años si está en condiciones. Eso es lo normal. No interfiere para nada con el mantenimiento que ya está previsto para el automotor andando nafta. Una simple teclita que con solo pulsarla andas a nafta o a gas. Inclusive en una autoinyección el auto arranca a nafta siempre, aunque esté para andar con gas. Cuando toma una temperatura determinada de 60 grados se pasa solo a gas. Inclusive si se termina el gas se pasa solo a nafta. Pero tranquilamente convive y está adaptado para funcionar con un motor originario para andar con nafta. ¿Los equipos de GLP sirven para cargarlos con GNC? No, no. Son dos cosas totalmente distintas. Porque GNC es gas natural que es comprimido. Está a 200 bar de presión. Pasándolo en libras que tal vez sea más ilustrativo, más gráfico para la gente, son 3.500 libras de presión. Esto de la presión es 15 kilos. No tiene absolutamente nada que ver. Esto, como lo explicara el ingeniero Oso, es líquido. Es un gas líquido. Está en estado líquido. Se gasifica después de pasar por el reductor, que lo vaporiza, y entra en forma de gas al vehículo. ¿Es más seguro al tener menor presión? Es importante tener menor presión. Es muy importante. Pero todo lo que sea en combustible alternativo en la Argentina, sea GNC o GLP, están todos bajo las normas internacionales, sobredimensionados los dispositivos de seguridad. Son todos seguros, totalmente seguros. La red de estaciones de GLP son, como lo muestra el cartel que está atrás, esas son las estaciones disponibles en el NEA, y una próxima a inaugurarse por la gente de CIFER en San Juan, que eso vendría a ser la primera estación fuera del NEA. Acá, país vecino, Paraguay tiene gas desde hace más de 30 años que usan GLP. Y bueno, después, Chile tiene estaciones de GLP, Perú cuenta con estaciones de GLP, por hablar de Sudamérica. En todo el mundo conviven el GLP con GNC, con otras energías alternativas. O sea, en los países desarrollados, inclusive, la matriz energética es amplia. Entonces, se deja que determinados vehículos usen GNC, otros que usen GLP, otros que usen energía eléctrica. En definitiva, se amplía. Que es la tendencia que inexorablemente va a llevarnos a nosotros. Que se vaya ampliando la matriz energética, dando lugar a combustibles alternativos, como en este caso nos ocupa el GLP. Bueno, inaugurando la segunda estación de servicio de GLP, aquí en Misiones, la primera en Garupabra, la primera en Posada. Exactamente, estamos más que felices. Hemos trabajado muchísimo durante muchos años. Apostamos acá a la provincia de Misiones. Llegamos en el 2014. ¿Son de Buenos Aires ustedes, no? Sí, somos de Buenos Aires. La empresa es originalmente de Buenos Aires, de Coronel Dorrego. Hace más de 30 años que estamos con el gas. Y, bueno, primeramente llegar acá a la provincia, que nos instalamos en Garupá. Y, bueno, ahora por fin estamos en Posadas, ¿no? Nosotros abrimos en 2014. El principio, como todo, fue darnos a conocer. Es una provincia que nunca había tenido un combustible alternativo para los autos. Entonces no nos conocía, no sabía cómo funcionaba, si era seguro. Bueno, todas las dudas normales. Y, bueno, nos hicimos conocer. Ahora tenemos más de mil autos andando a gas. Es para nosotros algo importantísimo. Gente que confía y sigue confiando en nosotros. Y, bueno, ahora llegar acá a la capital de la provincia es un orgullo grandísimo. Y fruto no solo de nuestro trabajo, sino de la respuesta que tuvo la gente con nosotros, ¿no? En un lugar, además, estratégico para atender a una población, a un sector cada vez más poblado, digo, de la ciudad, que es la que vive en barrios Itambéminí, Itambéguazú. Exactamente. Nosotros, más allá del público que trabaja con el auto, ¿no? Queremos llegar al público que se mueve en el auto. Que tiene otro tipo de trabajo, pero que se mueve todo el día para llegar a su trabajo, para atender a sus familias. Y, bueno, a fin de mes las cuentas llegan. El gasto en combustible es alto. Y nosotros tenemos la posibilidad de ofrecerle hacer lo mismo por la mitad de precio. Sí, debido a la inauguración, decidimos poder darle a la gente la posibilidad de un muy buen descuento. Estamos teniendo en 36.000 pesos el equipo de inyección secuencial de gas con un tanque de 44 litros. Está aproximadamente rebajado, casi 10.000 pesos del precio original. Es re buena promoción. Se puede pagar con tarjeta de crédito. Hay distintos planes. Pero es una promoción que yo le diría a la gente que tiene que aprovechar, porque lo recupera muy rápido y no se va a arrepentir. Bueno, y con una financiación con tarjeta, tomando en cuenta lo que se ahorra en el consumo, ¿se paga solo el equipo? Y claro, porque vos tendrías la cuota del equipo de gas, lo pagarías con lo que estás ahorrando todos los meses en nafta, ¿no?